A grabar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Vamos a empezar con la semana de requerimientos. Para eso tenemos la presentación de requerimientos. ¿Cómo que no está redireccionando? A ver. Pausa. Ya le está pasando seguido, ¿no? Demasiado, ¿no? No sé si sea el navegador. ¿O qué onda? Cambio predeterminado. A ver si funciona. Ya volvimos. Desde acá, ni modo. ¿Se ve o no se ve? Lagueado, pero sí. No te entendí nada. Un poco lagueado, pero sí. Requerimientos. Bueno. Son descripción es lo que el sistema debe de hacer. El servicio que ofrece y la restricción de su operación. Ya han pasado por varios laboratorios, ya han pasado por la parte de administración de proyectos y sabemos que un requerimiento es todo aquello que se solicita, que se requisita. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos cuando identificamos la parte de requerimientos? Lo que el sistema debe de hacer. Lo identificamos con diferentes tipos de requerimientos. Y esto está dentro del proceso del ciclo de vida del software. El análisis, la documentación, la verificación de estos servicios, las restricciones. Todo eso se le llama ingeniería de requisitos. Hay una rama específica dentro de la parte de ingeniería en sistemas y hay una parte que se llama ingeniería en requisitos. Requerimientos de usuario es para poder representar todos los requerimientos abstractos de alto nivel. ¿Qué entendemos por alto nivel? ¿Mimordiales? ¿Las primeras que se hacen? Son este, ahora sí, las características que los voy a ver a tener, a lo mejor. Del usuario. Todo lo que nosotros nos referimos de alto nivel es donde interactúa directamente el usuario. Y cuando nos referimos de bajo nivel, significa que está interactuando directamente el código, el programa. ¿Si entienden la diferencia o no? Sí, o sea que, por ejemplo, este, el usuario a lo mejor puede ser, por ejemplo, un formulario, tal vez. Ajá. Que ponga sus datos y ya, por ejemplo, el sistema que, por ejemplo, haga la conexión a la base de datos para guardar los datos de ese formulario. Bueno, ejemplo, todos los requisitos de alto nivel tienen que ver directamente con la interacción del usuario. Registrar dentro de el apartado fulanito de tal. Realizar el pago correspondiente. Consultar el historial crediticio. ¿Sí? Y todos los procesos internos que están por debajo, que ya es a nivel código, son los de bajo nivel. Siempre alto nivel nos estamos refiriendo al nivel de la interfaz de usuario, al nivel donde el usuario está interactuando, donde él puede tocar. ¿Si les queda claro? Sí. El término de requisitos del sistema es para poder caracterizar la descripción detallada de lo que el sistema debe de hacer. Ahí es donde entran los flujos. ¿Si recuerdan los flujos o no? Sí. Así que vamos a tener requerimientos del usuario. Son enunciados en lenguaje natural, junto con diagramas, acerca de qué servicios esperan los usuarios del sistema y las restricciones con las cuales éste debe de operar. Entonces, nosotros debemos de tener algún tipo de planeación, alguna forma de poder meter una metodología de trabajo para el momento de implementar un sistema. Entonces, lo primero que tengo que tener es una reunión, o sea, una junta con los usuarios y los analistas. Aquí es donde ustedes van a recabar la información. ¿Si? Aquellos que tienen un cliente real, o que tienen directamente un cliente, pues es literalmente hacer la serie de preguntas. Los cuestionarios, las observaciones, las anotaciones, el preguntar qué es lo que necesita que tenga el sistema. Y aquellos que no tienen un usuario o un cliente final, es donde tienen que empezar a imaginar cómo es la interacción con el sistema. ¿Qué es lo que está buscando el usuario? Y eso, ¿de dónde lo obtenemos? A partir de nuestro estudio de mercado. ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Libro. Sí. Seguros. Llamar eso como un sí. Ya que has identificado, ¿qué es lo que se te está requisitando? Es donde viene la identificación de los requisitos. La identificación de los requisitos viene principalmente por parte de los analistas del software. Los cuales van a tener que realizar tres documentos principales. El documento de la viabilidad, que es parte del documento de mercado. El documento de identificación de procesos, que nosotros lo estamos llamando como documento de requerimientos. Y el documento de riesgos, que ustedes ya empezaron a hacer los riesgos. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Por qué es importante llevar de la mano esos tres procesos? Por la trazabilidad, ¿no? ¿Por la qué? La trazabilidad. ¿Qué es eso? O sea, es este, ahora sí que, ahora sí que poder guiar el proyecto, ¿no? Saber en qué parte va el proyecto. Y en caso, pues, necesario, podernos regresar a, a este, a ciertas partes, ¿no? La trazabilidad tiene que ver con la identificación del requisito, si es por parte del usuario, si es una necesidad primaria, si es una necesidad secundaria, o si es una necesidad que nace a partir de la viabilidad del proyecto. De ahí, de dónde se obtienen los datos, cuáles son los datos, con qué se van a estar ocupando cada uno de esos datos. Y si puedo o no puedo realizar dicho requerimiento. Todo eso se tiene que ir analizando, se tiene que ir visualizando, abstrayendo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cuánto me voy a tardar en hacerlo? Entonces, también ahí es donde es muy importante haber identificado la tecnología que vamos a ocupar. Si va a tener una base de datos de tipo relacional o de tipo no relacional. Si voy a requerir algún hardware en específico. Si voy a requerir algún tipo de licencia. ¿Qué programas son los que me van a estar ayudando para la creación de los diagramas, de los flujos, de los elementos que voy a estar ocupando? Y es por eso que se divide de todos esos tres documentos, se generan dos documentos más. La lista de requisitos y la especificación de requerimientos. ¿Ambos recuerdan o todos recuerdan que era una especificación de requerimientos o no? Toma eso como todo, recordamos todo lo que se hace. Y no vamos a tener ninguna duda. Y cuando nos digan, lo vamos a tener todo hecho. Eso es lo que yo entendí. No, yo no me acuerdo. Esta es la única oportunidad que van a tener. No, lo de la especificación de requerimientos era traducido así que los requerimientos en lenguaje natural. A partir del requerimiento del lenguaje natural, que es como por ejemplo, se solicita un sistema en el cual los usuarios se registren y tengan una opción de inicio de sesión. A partir de ahí van a entrar a un menú principal, donde van a aparecer los productos, que son impresiones en 3D, las cuales van a poder consultar a partir de una línea guía, junto con un marco de referencia, en el cual voy a poder buscar todas las imágenes que están categorizadas por color y tamaño. Yo estoy diciendo qué es lo que necesito. Entonces tú lo tienes que empezar a traducir en cuál es la identificación de esos requisitos. ¿Cuál sería la identificación de esos requisitos? Número uno, iniciar sesión. Número dos, registrar nueva cuenta. Número tres, consultar perfil de los productos. Número cuatro, consultar por el tamaño y por el color. Porque es lo que me estuvo especificando, ¿sí o no? Sí. Después de eso es donde empiezas a hacer un análisis a profundidad, porque es por eso que tú te encuentras aquí en la charla con el experto. Y le dices, ok, entonces también va a necesitar un gestor de los productos. Porque no solamente va a aparecer uno o dos productos. Es donde ustedes van a necesitar no solamente al cliente que va a buscar las piezas en 3D, sino también usted va a poder agregar nuevas piezas de 3D, ¿sí o no? Y ahí es donde se divide. Voy a tener una vista para el cliente y voy a tener una vista para el administrador. Entonces empieza a hacer la especificación de requerimientos. La especificación de requerimientos es donde dices, a ver, mi flujo básico. ¿Qué era un flujo básico? El proceso ideal, por así decirlo, sin errores, sin alteraciones. Mi flujo básico de iniciar sesión. Para el inicio de sesión, el usuario deberá estar en la página principal. Ahí se desplegará un menú que se puede colapsar. Da clic y puede aparecer el formulario donde se ingresa usuario, contraseña y un captcha para Noe Robot. Una vez que ingrese el usuario y la contraseña, que es de máxima extensión de 20 caracteres, 20 caracteres, bajo la política de contraseñas de mayúsculas, minúsculas, con números consecutivos, más un símbolo, podrá ingresar al sistema. Ese es mi flujo. Especifiqué dónde están los elementos, de qué tratan, el tipo de validación que voy a estar ocupando. ¿Sí o no? Por eso se llama especificación. Su nombre lo dice. Sé específico con los elementos. Sé específico con los componentes. ¿Sí les queda claro o no? Creo que sí. Toma eso como un sí, todo está clarísimo. Porque nadie más dice dudas. Ya que tienes todo eso. Sería como especificación de casos de uso, pero no siendo tan... Es la especificación de casos de uso. Entrando en temas más técnicos o sin los temas técnicos. Es la especificación. Es la especificación, viene toda la parte técnica. Gracias. De nada. Se llama especificación de requerimientos, especificación de casos de uso. Los dos es lo mismo. Ya que tenemos todo eso, viene la validación funcional. Si recuerdan, en clases anteriores habíamos dicho que podemos crear prototipos. Los prototipos son elementos visuales para que el usuario... Mira, si está el formulario como yo lo quería, si está el captcha, si están los dos elementos, ingreso y me redirecciona. Perfecto. Así déjalo. Ahí es cuando tú te reúnes para poder crear todos los casos de uso. Para poder hacer todo lo que tú vas a necesitar. Porque ahí es donde empieza la etapa de validaciones de elementos. Donde tú vas a tener que hacer el caso de uso, la especificación de los casos de uso, diagrama de clases, el diagrama entidad relación. Todos los diagramas que tú vas a necesitar para crear el proyecto. Por eso ahí viene una fusión entre el diseño y el desarrollo. Porque conforme yo te voy validando cada prototipo, tú lo empiezas a codificar. Es por eso que tenemos dos salidas, que son los casos de uso y las salidas de información. Que nosotros lo conocemos como los procesos. Procesos y a partir de ahí va a entrar la parte que ustedes apenas están empezando a ver que se le llama prueba. ¿Por qué? Porque ya que lo cree, ahora hay que comprobar que el caso haga lo que tiene que hacer. Y que aparte pase las pruebas de testeo. Si todo está correcto, entonces es liberado. ¿Les queda claro o no les queda claro? Entonces el prototipo es la maquetación. Así es. ¿Por qué? Porque vas con tu cliente y le dices, a ver, ¿qué le parece esto? ¿Está bien o está mal? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Le cambio esto o no? Antes de que empiece a liberar código. Por eso la parte del análisis va a un lado del diseño. Van casi de la mano. Y una vez que ha sido liberado el diseño, ya empiezas a programar. ¿Sí les queda claro? Sí. Requerimientos del sistema. Son descripciones detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales de nuestro software. El documento de requerimientos del sistema tiene que definir con exactitud lo que implementará. Muchas veces nosotros dejamos de lado las restricciones del sistema. Por ejemplo, el inicio de sesión solamente puede existir de la una de la tarde a las tres de la tarde. Esa es una restricción. Significa que tú lo vas a tener que habilitar solamente en ese periodo de tiempo. Muchas veces esos elementos que son restricciones, las dejamos de lado. Porque no únicamente nos estamos concentrando en la funcionalidad. Que es que yo ingrese usuario y contraseña. ¿Dónde se ve principalmente la parte de restricciones? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Pues en los permisos, ¿no? Por ejemplo, en una base de datos. Ahí hay uno. ¿Dónde más? En los rangos o los roles que tiene cada uno de los usuarios. Eso, ¿dónde está? Eso, ¿dónde aparece? En una base de datos. Antes de la base de datos. ¿En la cookie? ¿En los casos de uso? En los casos de uso. Antes, en los requerimientos. La especificación de requerimientos. ¿Qué gracias, Ale? Dentro de la especificación de requerimientos es donde aparece cada uno de los elementos y aparece en cada una de las restricciones. Porque tú en ese inicio de sesión, tú tienes que poner esa restricción. Entonces, dentro del flujo, por eso tenemos flujo principal y flujo alterno. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Sí. El de especificación. Requerimientos funcionales y no funcionales. A menudo, los requerimientos del sistema se clasifican como funcionales y no funcionales, dependiendo de lo que estén representando. Los funcionales se refiere a lo que debe de hacer. Depende del tipo de software que se desea desarrollar, de los usuarios esperados, del enfoque de la organización. Se expresa como un requerimiento del usuario. Los más específicos se va a detallar la función para encontrar la entrada y la salida. Las excepciones. Respecciones. Todo eso nosotros lo representamos en el documento de especificación de requerimientos. ¿Por qué? Volvamos al inicio de sesión. ¿Cuál es la entrada? La entrada es el usuario y la contraseña y el CAPTCHA. Viene un proceso. Y ahí es donde entran las restricciones. Porque yo metí mi usuario y contraseña y tú tienes que meter la restricción de, a ver, es la una de la tarde, intervalo, tres de la tarde. Si, sí, te dejo entrar. Si no, no te dejo entrar. Siguiente flujo. Estamos dentro del rango y el usuario y la contraseña son correctas. Te dejo entrar. Tengo que ver todos esos elementos. Porque, ¿cuál es mi salida? Ah, mi salida es el despliegue del menú principal. La visualización de los productos. La tabla, el historial. Esa es la salida de información. Puede mandarte un mensaje que diga, bienvenido. ¿Cuáles son las excepciones? Todos los flujos anteriores alternos. Usuario, incorrecto. Contraseña, incorrecta. Usuario, inexistente. No estás dentro del horario establecido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los funcionales y los usuarios son lo mismo. Ajá. En este caso, reitero una vez más, los requerimientos del usuario son todos los requisitos que te solicitó. Pero recordamos que los funcionales van a ser, por eso lo dice, lo que el sistema debe hacer significa que es de alto nivel, significa que yo, usuario, interactúo. Pero si yo te estoy solicitando, por ejemplo, a ti, necesito que una vez que inicie la sesión y haya seleccionado los productos que desea comprar, aparezca una calculadora de precios. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el requerimiento funcional? ¿Cuál es el requerimiento no funcional ahí? La verdad es que la calculadora de precios es no funcional, ¿no? La calculadora de precios es no funcional, ¿por qué? Porque va a depender de los elementos que yo haya seleccionado. Entonces, los funcionales son que pueda seleccionar los elementos, ¿no? Exacto. Entonces, sí deben de entender esa diferencia. Todos los requerimientos funcionales, por eso, lo que el sistema debe de hacer, donde el usuario esté interactuando, son los de alto nivel. Donde yo interactúo. Y por eso, los no funcionales se dividen, por eso dice, son aquellos que no se relacionan directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a los usuarios. Pueden relacionar con la fiabilidad, con el tiempo de respuesta, con el almacenamiento. La implementación de dichos requerimientos puede propagarse a lo largo del sistema y para eso existen dos razones. Los requerimientos no funcionales afectan más a la arquitectura global del sistema que a los componentes, por ejemplo. Para garantizar que se cumplan los requerimientos del rendimiento, se deberán de organizar el sistema para minimizar las comunicaciones. Un requerimiento no funcional individual, como un requerimiento de seguridad, podría generar algunos requerimientos funcionales. Por ejemplo, nosotros en seguridad estamos viendo que existen cifrados. Eso es un requerimiento de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso me va a originar un requerimiento funcional que se llama ingresa tu contraseña o ingresa la clave. Yo tengo que ingresarla. Pero yo no estoy haciendo el cifrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sí, pues. Entonces, por eso los requerimientos no funcionales se dividen en los requerimientos del producto, organizacionales y externos. Siendo que los requerimientos del producto está la usabilidad. Y recordemos que eso lo habíamos mencionado nosotros en la parte de PSW, que tiene que ver con la experiencia del usuario. ¿Dónde le va a dar clic? ¿Dónde va a arrastrar? ¿Cómo se va a visualizar la información? Porque no es lo mismo que en un formulario el usuario tenga que ingresar, por ejemplo, una fecha dividida por día, mes y año, a que tenga un objeto calendario. La experiencia cambia. El requerimiento es el mismo. Ingresar fecha. Pero la experiencia cambia. ¿Sí o no? Sí. Requerimientos de eficiencia en rendimiento. Cuando nos referimos al rendimiento, puede ser cuánto tiempo tarda en realizar la consulta. ¿Cuánto tiempo tarda en que se despliegue la información de la página? ¿Cuánto tiempo tarda en que cargue la página? ¿Sí? Y esos son tiempos de respuesta. Así como también el rendimiento tiene que ver con. Estoy almacenando 50 usuarios, 100 usuarios, 500 usuarios, 10,000 usuarios, medio millón de usuarios. El rendimiento no es el mismo para 5 usuarios que para medio millón de usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque ahí a quién estamos sobrecargando. A los servidores. Al servidor. Requerimientos de espacio. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente el almacenamiento. No es lo mismo que mi base de datos PC. 10 kilobits, 10 megabits, 10 gigabits o 10 terabits. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y vamos con otros elementos que ni siquiera tienen que ver con la base de datos. No es lo mismo que dentro de mi página. Estoy poniendo una animación a partir de un video. Y ese video, uf, está en HK con todos los elementos de última generación. Y la página en total, gracias al video, pesa 500 megas. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cargar esa página? Solamente por el video. ¿Estamos de acuerdo? Demasiado. Entonces, todo eso tiene que ver con la eficiencia. Se verá muy bonito tu video. Estará muy kawaii tu video. Pero no es eficiente. Y dices, pero eso, ¿por qué le afecta al sistema? Pues porque el sistema, el usuario, ¿qué va a hacer? No va a entrar. No va a hacer nada. Se va a desesperar. ¿Sí o no? Voy a cambiar de página. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Los requerimientos de fiabilidad. ¿Qué significa que sea fiable? Que conviene usarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que conviene usarlo. ¿Y eso cómo lo podemos reflejar? ¿Cómo sé que me conviene utilizar tu sistema? Porque es rápido, responde bien. Si es rápido el rendimiento. Si responde bien el rendimiento, más no fiable. Porque me aportan mejores cosas que los otros. No se rompe, profesor. Porque no se rompe. Esas son cuestiones de validación. Entonces, existe algo que se llama integridad de los datos. Eso sí es dentro de la fiabilidad. Solamente puedo meter datos íntegros. ¿Qué más? Pues que te aporta mejores cosas que las otras, ¿no? Eso no es que sea fiable. Si eso es un valor agregado. Eso es otra cosa. Entonces, que no es peligroso. Eso es otro tipo de requerimiento. Fiable es que está disponible. Si yo ahorita accedo, me va a desplegar la información. O me va a decir sitio en construcción. O ni siquiera va a desplegar. La información que tú estás visualizando. ¿Es la correcta? ¿Los usuarios son los correctos? ¿Los permisos y privilegios son los correctos? Eso es a lo que nosotros le nombramos fiabilidad. Y como hace rato lo estábamos diciendo. ¿Dónde se especifica privilegios, roles, disponibilidad a partir del documento de requerimientos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sí está claro. Requerimientos de portabilidad. La portabilidad tiene que ver con dónde lo voy a poder ejecutar. Si mi proyecto es una aplicación de escritorio. Es para cualquier tipo de sistema operativo. Windows, Linux, iOS, Harmony, Chromebook. ¿Android? ¿En cualquiera de ellos lo corre o solamente en algunos? Si es una aplicación móvil. ¿A dónde está orientada? ¿Solamente al universo Android? ¿Solamente al universo iOS? ¿O solamente al universo de Harmony? ¿O es para todos? ¿Requiere conexión a internet o no requiere conexión a internet? ¿Tiene soporte en cualquier navegador o solamente en alguno en específico? Ahí es donde tiene que ver todo eso. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguro? Que son los de interoperabilidad. Ah, eso voy. Nosotros en la carrera de aquí de técnico de programación. Los únicos que nos han preocupado. El laboratorio uno. Laboratorio dos. Han sido simplemente los del producto. Que son los que acabamos de nombrar. Y hasta ahí. A partir de este momento ya nos empiezan a preocupar los demás. Requerimientos organizacionales. Tiene que ver con los tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama salida a producción. O se tiene, o tu cliente se lo tiene que entregar a su cliente. Entonces. Hay tiempos de entrega. Así como también los requerimientos de entrega. Vas a otorgar un ejecutable. Con su manual de usuario. Vas a entregar un manual de usuario interactivo. Vas a entregar claves, usuarios y especificaciones. Dos son los requerimientos de entrega. Los requerimientos de entrega. ¿Cómo se va a entregar? ¿Se va a dar un disco? ¿Un archivo de instalación? ¿Cómo? Los requerimientos de implementación. Si recordamos. Si recordamos. En el documento de el estudio de mercado. Se les pregunta. ¿Qué necesitas? Para realizar el sistema. Así como también. ¿Qué necesitas? Para operar el sistema. La implementación. La implementación tiene que ver. A ver. Tu sistema. Lo vas a implementar. En la empresa X. ¿Qué van a necesitar de computadora? Para que lo puedan operar. Cualquiera. ¿Necesitan una tarjeta de video? ¿O necesitan alguna extensión en específico? ¿Necesitas que les entregues una cart de NFC. Para poderlo activar? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿En qué rutas? ¿Con qué tipo de usuarios? Y eso lo van a ver ustedes. En el plan de pruebas. Porque se les va a solicitar elementos específicos. Para poderlo implementar. Y la parte más importante. Que también una parte de ella. La están viendo en seguridad. Los requerimientos de estándares. Si yo estoy haciendo un sistema. Mediante una organización. ¿Hay algún estándar que tenga que cumplir? ¿Alguna ISO? ¿Algún estándar de seguridad? ¿Algún estándar de protocolo? Por ejemplo. Una ISO 9001. Una ISO 27000. Una ISO 14000. Un estándar de comunicación. IEEE 802.11. ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sí queda claro. Requerimientos externos. Su nombre lo está diciendo. Externos. ¿De quién van a venir? De la interoperatividad. O sea. De la parte interna. Son operaciones propias. Que tú vas a tener del sistema. Porque tú le vas a dar soporte. Por ejemplo. Ya hicimos ese sistema. Que se encargaba de mostrar los productos de. Impresiones en 3D. ¿Y qué crees? Se cayó el sistema. ¿Cómo yo. Cliente. Contigo. Voy a levantar un ticket de atención. ¿Cómo vas a monitorizar. De que es que el sistema se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no pagaste el servidor? ¿Por qué se le fue la luz? ¿Por qué se borró el backup? ¿Por qué se cayó? ¿Cómo lo estás? Dando seguimiento a las operaciones. Por eso es interoperatividad. Las operaciones internas del sistema. Requerimientos éticos. Eso va unado con la parte legislativa. Por ejemplo. Otra vez. En seguridad. Estamos viendo que estamos recabando. Información privada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces. Si tú estás recabando información. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Quién va a poder acceder a esa información? ¿Qué elementos son los que vas a poder operar de esa información? Por ejemplo. Si tú estás solicitando. Nombre. A pedido paterno. A pedido materno. Fecha de nacimiento. Curp. RFC. Esos datos los vas a guardar en base de datos. ¿Quién va a poder consultar esa información? Porque éticamente tú no deberías de consultarla. Por eso la vas a tener que cifrar. Pero si sí la puedes consultar. Debe de haber. Una política donde digas. Yo me voy a hacer. Cargo. De la información. Y no se va a divulgar. Por eso es un dilema ético. ¿Por qué? Porque alguno de tus organizadores puede divulgarla. ¿Sí o no? Sí. Legislativos. Tiene que ver con lo que estamos viendo. De la parte de privacidad de la información. ¿Qué información es privada? ¿Qué no? Y de seguridad. Porque también tiene que ver con la parte legal. ¿Quién rige la parte legal? Pues un gobierno, ¿no? O una institución. El gobierno. Gobierno. Si tú estás haciendo un sistema para México. Todo te lo está regulando la ley mexicana. Si tú estás haciendo un sistema para Puerto Rico. Todo te lo va a estar regulando. Estados Unidos. Porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Aunque Puerto Rico es. Libre. Lo que nos decía de. Las oficinas. Y de dónde se va a usar el producto. Exacto. Entonces. Por eso son externos. Porque. Ya no tiene nada que ver. Ni contigo. Ni tampoco tiene que ver con el cliente. Sin eso ya está más arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Requerimientos del producto. Especifican o restrigen el comportamiento del software. Por ejemplo. El rendimiento. ¿Qué tan rápido se ejecuta el sistema? ¿Cuánta memoria tiene? ¿Qué tan fiable es? Ante los fallos. La seguridad. La usabilidad. La organización. Y los externos. Bien. Entonces. Si ya no tienen dudas. Vámonos a las actividades. Semana cuatro. No hay. Si no. Quita. Y aquí está. Documento de requerimientos. Si se vuelve a morir. Los mato. Y estamos de acuerdo. Que este ya lo conocen a diestra y siniestra. De arriba a abajo. Donde viene el nombre del proyecto. La abreviatura. El nombre del cliente. Si es que lo tienen. Y viene el proceso de negocio. Donde se describe de forma natural. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí muchas veces ustedes lo confunden con la problemática. Y no. La problemática es qué es lo que está pasando. Por eso la problemática aparece en el estudio de mercado. Mientras que aquí tiene que aparecer el proceso del negocio. Y la pregunta del millón. ¿Si entienden qué es el proceso del negocio? Porque cada vez que hablamos de eso todos. Sí, 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 sí. ¿La manera en la que uno se va a ganar el dinero? No tanto la parte del dinero. Porque eso ya sería a partir de la rentabilidad. Que es otro tema. El proceso del negocio es cómo lo están haciendo. O cómo lo van a hacer. Por eso dice. Describir los procesos. Que se llevan a cabo dentro del negocio. O la idea a desarrollar. Si yo estoy teniendo una entrevista con el cliente. Y me está diciendo. Pues necesito una aplicación. En la cual voy a poder gestionar. Los productos de una impresora en 3D. Y voy a poder manipular los precios. Pues ahí ya tengo que ir. Describiendo esos procesos. En un lenguaje natural. ¿Sí? ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sería la forma en la que. Vamos a hacer lo que se requiere. Por así decirlo. Es como el cómo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? Ah, ok. ¿Sí o no? Por ejemplo. El sistema. De la gestión de productos en 3D. El dueño ha solicitado un elemento que se encargue de poder gestionar cada uno de los productos. En el cual vamos a iniciar por el registro. Que nos va a solicitar el número de la pieza. Que es serial. El modelo que va a tener estas opciones. El tamaño que va a estar manejando centímetros, pulgadas. También va a tener una opción para poder agregar una imagen o varias imágenes para que aparezcan en carrusel. Una vez que toda la información ha sido validada. Se va a poder tener un concentrado principal. Donde va a distinguir entre los tamaños y los colores. La gama de colores está establecida por rojo, amarillo, verde y azul. Cualquiera de las piezas antes mencionadas va a poder tomar cualquiera de las tonalidades. Cada uno de los precios va a variar según el tamaño. Para eso se va a tener que realizar una función. La cual esté calculando a partir del número de precios. Con el número de color. Con la categoría. Te lo empiezo a describir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sí, sí queda claro. El glosario de los términos del negocio. Aquí es donde deben de aparecer todas las preguntas. Digo, todas las palabras que son del proceso. Entonces, si yo estoy haciendo el sistema para la parte de impresiones 3D, por ejemplo, la categorización, la impresión, la dosificación, la inyección del plástico, la temperatura, todo lo que esté dominando dentro del negocio que yo no conozca. Ahí no van términos como base de datos, ni tampoco funciones, ni tampoco JavaScript, ni nada por el estilo. Porque eso no pertenece a los términos del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Y después ya vienen los requerimientos funcionales, como estábamos diciendo en la presentación. Aquí es donde van a enlistar los requerimientos. Y ahí es donde ustedes van a elegir la metodología de trabajo. Yo les tengo una muy, muy, muy linda noticia. Cascada, olvídenlo, ¿eh? No van a acabar si lo hacen por cascada. ¿Quién me dice cómo es cascada? Otras de otras no se puede avanzar a la siguiente si no se ha acabado la anterior. Exacto. Ninguno de ustedes hace eso. Ustedes siguen avanzando y después lo vuelven a qué? A modificar. Exacto. Así que ninguno de ustedes realmente ha implementado cascada. Ustedes han implementado la metodología como Dios me da a entender. Pero esa metodología no les ha funcionado muy bien. ¿O sí? Menos. Entonces, ya que tengan la lista de requerimientos funcionales, ya que hayan sido aprobados, por eso necesitan tener el prototipo, se visualiza el prototipo, que es la parte de maquetación, y se te dice sí, se te dice no. ¿Entonces sería el modelo de entrega de prototipos? Puedes utilizar un modelo orientado a prototipos o puedes utilizar un modelo incremental. ¿Quién lo recuerda? Chan, 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 chan. ¿Ya murieron? ¡Uhú! Es que solo usamos cascada. No es cierto, no usaron ninguno. Hicieron como Dios me da a entender. Bueno, no me acuerdo. Exacto, no se acuerdan de ninguno. Un modelo... No nos acordamos de nada. Un modelo prototipado tiene el mismo ciclo de vida del software, lo único que cambia es la metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una visión de todo lo que tú quieres del sistema. Entonces vas a lanzar un primer prototipo. ¿Qué es un primer prototipo? Sacar solamente un cascarón del elemento que tenga cierto grado de funcionalidad. Y aquí es donde todos ustedes saben qué es eso, porque todos saben qué es una beta. ¿Sí o no? Fun books, pero una beta. ¿Qué es una beta de un juego? Los usuarios te trabajan gratis para probar el producto. No, pero ¿a poco ya está todo el sistema? ¿A poco ya está toda la campaña? No, está casi terminado. Ni siquiera está casi terminado. Solo es una parte específica de algo que... Es una demostración. Ya lo estás diciendo. Solamente es una parte específica. Solamente es una demostración. La cuestión es de que esa demostración no es como ustedes la sacan de mi primera demostración. Solamente tiene el inicio de sesión y el registro. Y ya cabe. Eso no es una demostración. Para eso, tengo primero que identificar cuál es la parte vital de mi proyecto. Ejemplo. Si yo estoy diciendo que vamos a crear un sistema que se encargue de la gestión de los productos de una impresora en 3D para poderlos vender, la parte principal no es iniciar sesión ni el registro. La parte principal, ¿cuál es? Gestionar los productos. Exacto. El problema es que ustedes siempre inician con los requerimientos más sencillos en lugar de ir por los requerimientos prioritarios. Uno prioritario no es el inicio de sesión. ¿Y por qué sería prioritario? ¿Acaso hay algo que no puede hacer si ha iniciado sesión? Para eso primero tienes que conocer ¿Qué? El proceso del negocio. Porque si te dice el dueño tú no vas a poder hacer nada si no has iniciado sesión entonces no es prioritario simplemente es un requisito una precondición o acaso ¿Puedo gestionar los productos sin iniciar sesión? No Y reitero una vez más ¿Cuál es la parte más importante? ¿El inicio de sesión o la gestión de los productos? Gestión de los productos. ¿Qué es lo que le va a interesar al usuario cuando le digas mira aquí está tu proyecto aquí es donde inicia la sesión y ya acabamos? Va a decir me gustó me encantó toma aquí está el dinero Va a pensar que cualquiera puede hacer un inicio de sesión Exacto Tienen que entender la diferencia entre un requerimiento prioritario esto es lo primerito que tengo que sacar ¿Y quién te va a decir eso? El propio proceso de negocio Entendiendo qué voy a hacer ya vas a saber a qué le voy a dar prioridad Eso es una metodología por prototipos Tú dices mi primer prototipo va a sacar la gestión del producto Si le gusta le enseñamos cómo debería de quedar y cuáles son las ideas a futuro para cuando ya tengamos terminado el proyecto Para ustedes el prototipo es que haya iniciado sesión y tenga el registro de usuario y muchas veces con eso se conforman y por eso yo los mato Si no pueden preguntarle a la generación pasada de que sus proyectos solamente tenían eso y por eso los maté Ustedes tienen que definir cuándo viene su primer incremento y su primer incremento es el segundo parcial tú tienes que tener una beta en el segundo parcial para saber hacia dónde te vas a dirigir para tu producto final de este quinto porque recordemos que tu proyecto es a un año y por eso se les dijo limítalo que vas a tener para este año específicamente y que vas a tener para el siguiente sí o no se les dijo sí entonces si ustedes no han identificado de forma correcta qué voy a hacer con qué lo voy a hacer cómo lo voy a hacer quién lo va a hacer esfuerzo que cada vez se les pregunta dudas 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 y luego de repente llega uno y lo destruye ¿por qué? porque tu proceso dice todo lo que va a hacer y cuando ves el proyecto es como cuando me prometiste la luna y las estrellas y solamente me entregaste las migajas ¿estamos de acuerdo? una pregunta sobre la división del proyecto entre quinto y sexto sería como una parte del proyecto ahorita en quinto y una parte en sexto o sería como un proyecto entero en quinto pero lo mejoramos en sexto otra vez ¿de qué depende eso? la escalabilidad del proyecto las habilidades los alcances por ejemplo vamos a tomar el proyecto de la parte de tutorías que no son tutorías sino que son asesores ¿no? ¿sí o no? sí hay una enorme diferencia entre decir desarrollar una aplicación para el Instituto Politécnico Nacional la cual se encargue de las asesorías de cada uno de los alumnos dentro de cada unidad académica punto ¿por qué ese objetivo es inalcanzable para mí? por el tiempo y el alcance yo dije Instituto Politécnico Nacional ¿qué es el Instituto Politécnico Nacional? ¿cuántos es 17? ¿cuántas unidades de escuela superior? uff ¿cuándo voy a acabar? uff yo no por eso estoy diciendo desde el objetivo se determina que si puedo que no puedo si tú me estás dando un objetivo muy grande y recordemos que eso lo empezamos a dar hace aproximadamente dos semanas cuando vimos la triple amenaza o la triple restricción ¿cuáles eran los tres elementos principales? tiempo alcance y costo yo estoy metiendo un alcance gigantesco porque es todo el Politécnico y todo el Politécnico no está en la Ciudad de México nada más también está en Hidalgo también está en Baja California también está en Guanajuato y ya no te gustó ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? sí o sea está muy amplio ¿cómo lo acotamos? ¿dónde sí tengo un control? y si él me dice puedo tener un control dentro del CECID 9 estoy completamente de acuerdo porque ustedes son estudiantes del CECID 9 si él me dice voy a hacer el servicio social en el SIC ahí puede haber un control claro que sí ¿por qué? porque él va a estar involucrado directamente en el SIC y es un elemento que puede controlar segmento y ahora empiezo a ver a ver mi sistema va a ser para todos o solamente ahorita aquí y voy a entender el proceso qué hace con qué lo hace cómo lo hace para qué lo hace y defino a ver mi primer incremento únicamente se va a encargar de tener un seguimiento al proceso de asesorías ya que entendí todo el proceso de asesorías ah bueno voy a meter una aplicación en la cual pueda tener videoconferencias con cada uno de los asesores con cuartos independientes para meter parte interactiva eso ya es una escalabilidad que yo me estoy imaginando a futuro que no sé si la puedo o no puedo hacer pero es escalabilidad no es de este momento estamos de acuerdo por eso tengo que tener muy presente qué voy a hacer con qué lo voy a hacer cuánto tiempo dispongo qué elementos cuento y los que tengo como talento humano qué tanto están capacitados porque no es lo mismo que todos ustedes me sepan manejar cinco lenguajes de programación y ya tengan dos certificaciones internacionales a duras penas para nacer un hola mundo ¿sí o no? sí y ahí es donde viene la parte de riesgos porque si todos son maestros en programación donde simplemente con poner los dedos en el teclado aparece el código no pues qué fregones le puedo dar un alcance más alto pero si somos de esos que hoy Dios mío ¿dónde está la G? y estamos de dedito en dedito pues creo que no le puedo dar un alcance muy alto ¿estamos de acuerdo? 99% de qué una de posibilidades oh claro por eso les digo los tres documentos principales que es el estudio de mercado el documento de requerimientos y los riesgos te van a decir hasta dónde puedes llegar por eso en todas las interiores clases les hemos preguntado ¿y cuál es el objetivo? ¿y cuál es el objetivo? ¿y dónde está la limitante? ¿y hasta dónde lo vas a hacer? ¿con qué lo vas a hacer? no es solamente por estarlos moliendo es porque eso les va a ayudar a ustedes a llevar una buena dirección del proyecto para que puedan identificar el proceso para que puedan identificar los requerimientos y para que puedan ver los requerimientos no funcionales porque en estos ahí les dice ¿cuál es llevar a cabo el desarrollo? ya lo tienen porque viene de tu estudio de mercado ¿qué necesitas para hacerlo? y por eso se les preguntaba ¿vas a ocupar un servidor? ¿qué tipo? ¿qué versión? ¿con qué elementos? ¿qué licencia? ¿estamos de acuerdo? sí dudas esto está mixto dudas con las cuestiones por ejemplo que no sabemos si vamos a aprender este semestre o en el siguiente ¿cómo se deberían manejar? primero debes manejar lo que conoces lo que sí conoces vale gracias ¿por qué? porque lo que no conoces es incertidumbre si no lo conoces tienes que poner otra vez tus riesgos ejemplo vamos a ocupar fluter porque he visto 50 videos de cómo hacer proyectos en fluter y salen menos de una hora primera pregunta ¿ya hiciste alguno? no ¿sabes cuánto tiempo realmente lleva hacerlo? porque una cosa es el video y otra es hacerlo no entonces no creo que es buena idea meter ahorita que digas que lo vas a hacer con fluter ¿por qué? porque no tienes ninguna experiencia ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí y ahora viene el tipo loco que dice yo aprendo a programar en una noche porque me desvelo ok ya se desvelo ¿y qué sabes hacer con fluter? un inicio de sesión perfecto ¿y cuánto tiempo te va a tardar en aprender a hacer todo lo demás? un día dos días cinco días considera también todas las tareas que vas a tener de las demás asignaturas entonces ahí es donde vienen tus planes de contención y tu plan de contingencia ¿por qué? porque tú vas a tener una línea de aprendizaje así como aquellos que no diré quiénes vamos a usar MongoDB ¿por qué? pues porque se ve bonito va ¿y cuántos saben usarla? uno perfecto ¿y quién sabe usar? ah pues nada más sabe crearla está perfecto todos vamos a usar Mongo ¿cuánto tiempo les va a tomar al resto aprenderla usarla manipularla? porque ahí es por eso que los desarrollos los termina siendo una o dos personas porque los demás no les dicen oye como que es una mala idea porque nosotros cuatro no sabemos ¿eh? y significa que tú vas a hacer todo y después vienen las peleas de oh no es que Juanito se le dijo que tenía que hacer tal cosa y no la hizo porque se les olvida que cada uno de ustedes aprende en diferentes ritmos entonces tienen que ver cuáles son sus habilidades con la tecnología que van a ocupar por ejemplo ¿quién le estuvo picando a Figma? Diego ya pasó una semana yo pero sí yo pero sí uno dos tres cuatro ¿ven? cuatro de cincuenta ¿no es genial? con uno por equipo sale esa 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 idea a mí me encanta recuerden que algunos de ustedes ya estuvieron conmigo al laboratorio uno y ahí fue una buena persona porque no los maltraté ahora es lavo tres creo que nunca lo tuvimos en lavo uno por eso algunos yo sí es genial sí yo los voy a traer así de como así como con un látigo de esos de nueve colas al fin y al cabo ustedes son cinco por equipo aproximadamente sobran cuatro entonces dudas ¿qué era Figma? Figma es donde les dijimos que tenían que ir haciendo la parte de los prototipos que le fueran picando no entró a clase ¿y quién necesita entrar a clase? ¿y quién? carga 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 sí 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 prototipo en Figma y tú puedes empezar a dar las generales del proyecto cómo van a ser los elementos cómo van a ser las visualizaciones qué elementos va a tener qué transiciones va a tener y la tipografía así como las reglas del CCS entonces marcas tú primer layout y cada una de las interfaces como es el flujo de las imágenes porque esto ya no son yframes como tal ya son elementos de prototipo porque esta imagen esto es un carrusel de cuatro imágenes te está diciendo que en este contenedor tiene que haber estas cuatro imágenes y si alcanzas a ver del lado derecho te dice las posiciones y así de cada uno de los elementos si es una página en HTML también tú puedes dar toda la lista y toda la colección de las CSS para que cuando les toque hacer la maquetación sea más rápido la creación de los estilos así como también puedes empezar a utilizar librerías como Bootstrap o Material Design para que sea un trabajo más eficiente y más rápido y aquí está todo el flujo de un prototipo de una aplicación entonces esto le sirve a los diseñadores para que vean cómo se va a ver y a partir de aquí crees tu prototipo para decirle hola señor cliente ¿qué le parece que se vea así la imagen? ¿qué le parece que se vea así el layout? ¿qué le parece que se vea así la página? ¿le gusta? ¿no le gusta? ¿está bien el registro? ¿está bien la barra de búsqueda? ¿debería de hacer esto o qué le quitamos? ¿estamos de acuerdo? Sí y por eso se les dijo tienen una semanita para que le piquen a todo pícale, pícale, pícale para que veas componentes elementos porque todo esto tú lo vas creando no son templates tú lo tienes que ir creando tú lo vas adecuando ¿por qué? porque ya se les va a solicitar la primera parte que es el prototipo de su aplicación una vez que hayamos terminado la primera parte del documento de requerimientos voy a querer ver su prototipo ¿por qué? porque me van a tener que hacer mapa de navegación los wireframes y el prototipo así como también la entrega del diagrama de relación voy a pedir cuatro cosas de golpe ¿por qué? porque ya son de quinto no va a ser tan divertido como ustedes creían ¿verdad? no para mí sí ¿por qué? porque ahí es donde se va a demostrar exactamente uno está haciendo el figma no te preocupes hay otro que va a estar haciendo el diagrama de relación y hay otros dos que van a estar haciendo otra cosa no va a haber ninguno que esté quieto porque si otra vez le dejan todo a uno solo ese uno solo va a explotar y va a ser tan bonito es como cuando jugaban Halo 3 y ponías la calavera de Fiesta Ground si no lo jugaron de lo que se perdieron dudas dudas a la una no ves como de repente todos 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 mueren en la mitad sí es el principio díganle adiós a la cámara adiós adiós